Él trabaja esa tarde para que a ella no le falte nada El sonido de amor ella no espera enamorada Y él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está apagando, la pasión se convirtió Y ella quisiera decir En su calcita no sabe el corito, lo canta conmigo, vamos Que no hace falta un beso, que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga de tarde, que le abre de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que huelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Y espero que nunca más en la vida, en ningún momento de su vida A ninguno de ustedes Les haga falta amor Muchísimas gracias